Estamos hoy participando en las Olimpiadas de Así es Cauca, en la que la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca está participando con cuatro modalidades deportivas, en lo que es fútbol, fútbol sala, voleibol mixto, baloncesto mixto. Esperamos que esa integración entre todos los estamentos como son estudiantes, docentes, administrativos, podamos tener una excelente integración. Venimos a dar lo mejor de nosotros gracias a la disciplina, el esfuerzo que hemos dado entre todos nuestros compañeros y esperemos que todas las cosas salgan bien gracias a la preparación que hemos tenido durante el proceso del año pasado y este proceso que apenas arranca otra vez. Me gustaría invitar a todos nuestros compañeros a que vengan y hagan parte del deporte y también que vengan a apoyarnos porque eso es muy importante para nosotros. Invitamos a toda nuestra comunidad institucional para que nos apoyen en cada una de las modalidades deportivas. La programación estará en nuestra página institucional, redes institucionales y que sea obviamente la fraternidad en estas justas deportivas.